hola qué tal buenas noches otra vez soy aquí alexa patricio son varios varios días o meses yo no sé cuánto no habíamos hecho vídeos pero ahora quiero compartirles este videito que me está gustando mucho lo de yalitza aparicio la de roma ok vamos a comenzar a ver y ahí hay puntos bien importantes como su sencillez como ella triunfa y posiblemente a veces digamos como dicen las otras personas que lo critican pero definitivamente nada que ver ella es una actriz reconocida ahora muy sencilla muy humilde su familia su gente y bueno otra de las cosas es que es de nuestra raza latina y lo que digan las personas que lo están ofendiendo no importa definitivamente las personas que lo ofenden ya fueron y no fueron artistas de su nivel fueron no fueron actrices de su nivel fueron actrices solamente de telenovela de repartos y es todo lo que fueron ok les dejo este videito y vamos a mirarlo ok y no hablaba el idioma mixteco pero lo aprendió para la película roma aparicio no tenía experiencia en la actuación ya que su profesión es docente de presupuesto antes de ser llamada por alfonso juanón para participar en la película roma seguía estudiando para ser educadora aparicio se convirtió en la primera mujer indígena y la segunda mujer mexicana en ser nominada como mejor actriz al premio oscar después de salma haye por la película frida del año 2002 en diciembre del año 2018 fue retratada en la portada de la edición del año 2019 más bien del mes de enero de la revista bubi méxico donde relata su vida antes de la actuación fue nombrada por el diario real times como una de las mejores actrices del año 2018 y también apareció en la edición de hollywood israel del 2019 así que te invito a que te sientes desplazos y disfrutes para ver la vida de ya lista aparicio y una vez más gracias por preferirnos cada día somos más y por supuesto tú eres nuestra estrella mis estrellas de como una docente se convirtió en actriz de cine cuando la inusual noticia de que una casa productora realizaría un cárter en la comunidad de tlaxiaco la curiosidad y sorpresa de los habitantes no se hicieron esperar ya el ex aparicio lleva hasta entonces una vida que considera normal estudiando de día y trabajando de noche decidió asistir al llamado motivada por su hermana sin imaginar que su vida daría un vuelco pronto dejaría atrás su comunidad y su camino como maestra de preescolar para arriesgar todo lo que daba por seguro y al mismo tiempo daba pie al sueño que nunca imaginó estaba por encarnar al personaje primordial de la película más personal de Alfonso Cuarón Roma un casting era algo poco común en esta pequeña ciudad de Alisa y su familia que llegó a pesar que pudiera ser un caso de trata de personas en un principio se oponían cuando pase a la siguiente etapa tipo Alisa en la que tenía que viajar a la ciudad de Oaxaca se asustaron mucho buscaban información pero sólo se mencionaba que se trataba de una película que se iba a hacer en México y que buscaban una mujer de cualquier perfil el miedo se hizo mayor cuando tuvo que trasladarse a la ciudad de México pero todo ese proceso fue su madre quien estuvo cerca de ella Lo que ni Alisa ni su madre sabían es que el director de Roma se embarcó en una búsqueda exhaustiva para encontrar a quien interpretaría el papel de Cleo el nombre que toma Livoria Libu Rodríguez en la ficción la niñera que cuidó y crió a Alfonso Cuarón y que estuvo presente en un momento crítico de la infancia como el abandono de su padre convirtiéndose en parte especial de su familia revisó minuciosamente un buen número de entrevistas en vídeo para encontrar a Alisa fue inmediato estoy hablando de Libu la he conocido toda mi vida conozco sus cualidades conozco su trato conozco esa sonrisa fue una de esas veces en la que conoces a alguien o sea a Alisa y dices por favor espero que ella diga que sí detalló el director a la revista Verity antes de comenzar este proyecto Alisa se encontraba estudiando a tres horas de Tlaxiaco en una comunidad llamada Putla donde realizó la licenciatura en educación preescolar y también donde conoció a Nancy a Adela en la película otra de las piezas que conforman el engranaje de Roma y quien se convirtió en un apoyo fundamental nunca es un mal momento para disfrutar mis nuevas salsa de lo de Curry Fries Prueba las Triple Cheddar o Spicy Previrti fundamental para realizarse durante todo el proceso primero como amiga pero también como maestra la conozco desde hace seis años y después que hice el casting y quedé seleccionada me preguntaron que si yo tenía alguna amiga que hablara la lengua de mi comunidad y pensé en ella Ambas encontraron en Roma la ventana para mostrar al mundo una fracción de su cultura y sus raíces Nancy abre y escribe perfectamente el misteco de su comunidad y puede ayudar a Yaliza a poner en práctica el uso de esta lengua para el rodaje de la película fue un reto porque yo no lo hablo mi padre sí, pero no lo aprendimos porque él temía que fuéramos discriminados por no poder hablar bien el español cosa de la que suelo hacerle burla bueno, pues a fin de cuentas no hablo bien el español no hubieran enseñado mi seco jajaja dijo ella riéndose pero aunque hoy lo ve como con cierto humor llevar a cabo el aclamado papel de Cleo implicó otros retos el principal vencer su propia timidez la misma que hace de Yaliza en pantalla y fuera de ella una personalidad encantadora y genuina algo curioso que dice su madre es que nunca le han gustado que tome fotos y nunca le gusta estar hablando frente a la gente no tengo muchas fotos de chiquita y las que tengo siempre aparezco con cara de susto porque lo primero que hacía era echarme a correr ignorar la cámara frente a ella fue un desafío pero la forma de trabajar de Alfonso Cuaron se revelaba el guion justo antes de rodar cada escena jugó a su favor debía mostrarse a sí misma y su reacción natural frente a las circunstancias sin poses ensayos ni gestos aprendidos era tratar de olvidar de todo lo que está detrás de la cámara y pensar que estaba tan solito y punto todo iba surgiendo de acuerdo a como lo indicaba el director no había una premeditada preparación no le marcaban una pauta sobre cómo debía llevar a cabo una escena era dejarse llevar y él me lo decía tú simplemente vive vamos a ir descubriendo poco a poco lo que va a pasar así como ocurre en la vida misma un regalo que nos da Cuaron como espectadores confías en él en un principio no saber que era Alfonso Cuaron desconocía totalmente sobre su carrera y todo lo que hacía simplemente el hecho de que él me hablara como si fuéramos amigos de hace tiempo y esa confianza bueno creo que es un vídeo un poquito largo pero es un vídeo interesante no terminamos de grabar todo pero bueno yo creo que en un futuro vamos a hacer otro vídeo y recuerden comentar dar likes suscribirse y vamos a subir pronto más vídeos relacionados con este tema ya que en este momento esto es el tema de lo que se está tratando se está hablando mucho de este tema en México y en todo el mundo entero porque definitivamente Yalisa merece estar en ese lugar que ahora está tratemos de apoyarla con buenos comentarios y hagamos un poco más fácil la estabilidad de ellos bueno les deseo mucho suerte hasta la vista bye